En el Máster de Marketing tenemos una clara visión. Las mejores decisiones de marketing se toman después de una buena analítica de marketing. Si compartes esta visión, el Máster no solamente te va a ofrecer la formación adecuada para la toma de decisiones, sino que también te permitirá conocer las técnicas más avanzadas en el análisis de los datos. El Máster te ofrece posibilidad de prácticas curriculares, un intercambio con la Universidad de Visión y también disponemos de un laboratorio de neuromarketing. Para mayor información visita nuestra web.